Hola chicas, ¿qué tal? Estamos en plenas navidades, estamos en época de fiestas, todos tenemos algunos eventos a los que asistir y siempre queremos ir espectaculares en estas fechas porque es la temporada de ponerte todo lo que sea, brillos, lentejuelas, todo para mí en navidad, todo vale. Una cosa importante para no gastarnos un montón de dinero creando esos outfits espectaculares de fiesta es que podemos utilizar elementos que ya tenemos para elevar nuestros looks y hacerlos fabulosos. Yo hoy les voy a enseñar tres formas en las que yo uso un collar para que mis looks se vean muchísimo más espectaculares. El collar que voy a utilizar hoy es este que es una belleza y es de mango. A mí este collar desde que lo vi me encantó y me imaginé con todos los looks que podía incorporarlo y la verdad es que dije tengo que tenerlo, es para mí y es súper súper bonito. Me parece como un estilo así un poco retro, un poco romántico que la verdad es que queda bien con una infinidad de vestidos, blusas, me lo he puesto con camisetas, de todas formas. Entonces, la primera forma que les voy a enseñar de cómo yo uso este collar es en el cabello. Yo, como tengo este cabello, digamos, medio loco, que siempre tengo que buscar cosas diferentes para hacer, para que se vea más, sea más versátil el look y se vea diferente, pues siempre ponerte algún adorno en la cabeza te va a ayudar. Y con este tipo de collar así es perfecto para ponértelo como si fuera un cintillo. Simplemente lo colocas así, yo me lo voy a aplicar así sobre el cabello, lo tengo para atrás con un cintillo negro muy finito y simplemente le voy a enseñar para que vean más o menos cómo quedaría. Yo no lo usaría así, yo lo usaría con un recogido o algo así diferente, pero simplemente tienes que colocar el collar y luego fijarlo por aquí con unos pinchitos o algo así. O si te haces un moño o lo que sea, pues puedes meterlo por dentro del pelo y meterle un pinchito o lo que sea y ya con eso quedaría fijo y se vería más o menos así. Es un detalle de una diadema joya, digamos, que siempre va a hacer que tu look se vea muchísimo más diferente. O bien el peinado que no está para nada hecho, pero ya ustedes se llevan la idea. La segunda forma en la que yo usaría este collar es, y este es un truco muy bueno para collares que se te han roto, por ejemplo, que se le ha roto el conector de cerrarlos o lo que sea. Este es un buen truco. Yo tengo puesto ahora mismo, les voy a enseñar, es un vestidito de H&M que es un básico muy sencillito. Les enseño a subirme aquí. Es un vestidito de estos que a mí me gustan con la faldita ancha de corte A y que con un cinturoncito bonito aquí en el centro y unos accesorios bonitos, pues queda bastante bien. Para yo elevar un poco este vestido, hacer lo que se vea un poquito más adornado, porque es un vestido bastante básico, puedes coger este collar, simplemente le tienes que quitar estas dos piezas que son los conectores de cerrarlo, y lo colocas alrededor del cuello, de este modo, lo pones donde quieres que quede y le das dos puntaditas de hilo a las esquinas y ya quedaría el collar como parte del vestido. Como pueden ver, ahí el collar no se va a mover, no se va a ir a ningún sitio y simplemente le va a dar un toque más elegante al vestido. Se queda aquí, lo puedes fijar, si ves que se mueve un poco, pues puedes también darle una puntadita aquí en el centro, busca un hilo que sea del mismo color y ya está. Y así, este vestidito que es bastante simple, pues adquiere una nueva dimensión con un detalle que tiene bastante brillo y es realmente una joya que le estás agregando al vestido y que no se va a mover de sitio en toda la noche. Para la forma número 3, simplemente lo que voy a hacer es agregar otro collar para hacer una combinación de collares que ustedes saben ya que a mí eso me encanta. Entonces, yo tengo este collar de aquí que llega más o menos a la misma altura. Entonces, ¿qué yo he hecho? Simplemente, cogí una cintita negra, puedes coger una cinta del mismo color del vestido si la encuentras, o una cintita blanca o lo que le pegue más al vestido. Entonces, yo lo que hice fue, metí la cinta por este extremo del collar y luego voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Para que esto quede también perfecto, puedes quitarle el conector también a este y así queda así, metes las dos puntas por la cinta. Entonces, luego lo abres hasta donde te quepa la cabeza y luego ya tirando de las cintas, pues vas ajustándolo para que quede justo donde quieres y simplemente lo amarras con un lacito que siempre se ve bien y muy elegante. Y ya, una vez colocado, simplemente tienes que ajustarlo y que quede alineado. Aquí detrás yo me echo un lacito para que no se vea mal cuando se me vea por detrás porque como tengo el pelo corto y ya así es como quedaría. Esta combinación la hice el otro día para una fiesta que hice con Baileys y para mis seguidoras de aquí de Santo Domingo. Y la verdad es que recibí muchísimos comentarios y gustó mucho la combinación y por eso dije déjame agregarlo aquí al video para que las chicas vean cómo pueden utilizar sus collares para crear un gran statement. Porque este collar queda juntos, quedan de escándalo y se ven súper, súper bonitos. Y ya está, esos son tres usos más que les puedes dar a tus collares. ¿Quién dijo que solamente tenemos que comprar un collar para ponernoslo en el cuello? No, 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 no. Hay que inventar, inventar, inventar y sobre todo reinventar las cosas que ya tenemos. Espero que estén disfrutando de esta Navidad y que estén brillando en todos los eventos a los que estén asistiendo. Ya saben que pueden seguirme en lafashionistarealista.com, mis redes sociales, todos los links están debajo. Aquí en YouTube pueden dejarme un comentario, pueden darle a me gusta y también pueden suscribirse si no lo han hecho. Así que nada, sigan disfrutando, sigan la fiesta y nos vemos en el próximo video. Un beso.